Con dos partidos inaugurales en el Parque El Viajero, se instaló el campeonato de microfútbol Copa Mercopar, que se extenderá hasta el 16 de julio y cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Indupal. Sí, bueno, Indupal en estos momentos está apoyando a la Copa Mercopar para un torneo que ellos están manejando internamente. Anteriormente ellos lo hacían de forma interna dentro del mercado. Pidieron nuestro apoyo, el cual era solicitar las canchas, la parte técnica y se lo estamos beneficiando acá en el Parque El Viajero. En total son 16 equipos participantes provenientes del mercado de Valledupal, incluyendo los invitados especiales Supermercado Mi Futuro y el pabellón del pescado. La premiación se le va a entregar al ganador su trofeo, sus medallas y su respectivo, su implementación deportiva. Nosotros como Indupal los apoyamos con la implementación también, lo que tiene que ver con las mallas, lo que tiene que ver con los balones, lo que tiene que ver con la parte técnica, el arbitraje y los jueces. Los partidos se desarrollan los días martes, miércoles y jueves en el mismo escenario. Cabe recordar que este certamen se viene realizando cada año por parte de los integrantes del mercado público de Valledupal, con la diferencia que en esta edición cuenta con el apoyo de Indupal.